A través de varios operativos realizados por autoridades de migración en el departamento de Chiquimula, identificaron a más de 300 personas transitando de manera irregular en Esquipulas. Según información, en el kilómetro 202 de la ruta hacia Esquipulas, efectuaron un operativo en buses extraurbanos donde localizaron un total de 333 personas extranjeras que no contaban con los requisitos migratorios para transitar en el territorio guatemalteco. Indicaron que las personas eran procedentes de los siguientes países, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Haití y Brasil, entre otras, de las cuales 160 personas eran hombres, 75 eran mujeres, 50 niños y 48 niñas. Autoridades procedieron a implementar los protocolos correspondientes para rechazar a las personas, atendiendo lo establecido en la legislación vigente en materia migratoria. Asimismo, promueven la migración de forma regular, haciendo un llamado a las personas a no exponer a menores de edad en circunstancias difíciles e inhumanas.